Este es el monumento al Jeep Willys, el carro que ha sido tradición en esta región y que se encarga de llevar a la gente del campo a sus fincas. También fue diseñado para bajar sus productos de las montañas, como el café, plátano, naranja y otros más. ¿Cuánto me gustaría ver uno de estos en acción? ¡Guau! Pero por arte de magia, a cambio de uno, mira la cantidad que me han mandado. Es un desfile de cantidad de estos Willys, a los que se les nota alegría, creatividad para embellecer estos coches. Ha sido grandioso este desfile. Veo unos adornillos muy bellos por todos los lados que muestran el gran espíritu navideño que se vive en Caicedonia, son muy originales. Siguiendo mi camino, me encuentro en un parque de palmeras muy altas. Es un lugar precioso y según la guía se llama el Parque de las Palmas. Aquí se reúna mucha gente para emplearse, para trabajar y también para una cita romántica. En su centro es al indio Chanama, que es un monumento a sus antepasados, que era un de origen burila. Todo está muy emocionante, pero ya me ha dado mucha hambre. Voy a hospedarme y quiero primero comerme un pollo a la carreta, que es un plato típico, se ve delicioso.